El Evangelio de hoy ha sido tomado del capítulo noveno de San Lucas. Hay una relación muy grande entre este texto que aparece aquí y unos versículos que están en el relato de la pasión de Cristo, también según San Lucas. Porque es que nos dice San Lucas en el relato de la pasión que Pilato, el procurador romano, cuando ya tenía atado y ya le había dado un primer castigo brutal a Jesucristo, lo envió así, como un prisionero lo envió donde Herodes. Y esa visita de Cristo a Herodes en el contexto de su pasión dolorosa solamente lo cuenta Lucas. También es Lucas el único que nos relata lo que aparece en el texto de hoy. Es decir, que Herodes tenía curiosidad, deseo de conocer quién era este Cristo del que se decían tantas cosas, tanta elocuencia, tantos exorcismos, tantos milagros. Herodes tenía curiosidad. Fíjate que hay una relación entre la curiosidad de Herodes que aparece en este capítulo noveno y lo que aparecerá después en la pasión cuando Cristo va enviado por Pilato a donde Herodes. Hay una relación entre esos dos pasajes y, repito, es solamente Lucas el que nos presenta los dos pasajes. Este es material, podríamos decir. Este es texto que está únicamente en este evangelista. Ahora, he repetido la palabra curiosidad. Creo que es una palabra justa para describir la actitud de Herodes frente a nuestro Señor Jesucristo. Curiosidad. Es interesante ver que el gran Santo Tomás de Aquino, teólogo y maestro de teólogos en la Iglesia Católica, estudia las distintas virtudes y los correspondientes vicios dentro de la vida humana. Santo Tomás dedica cientos de cuestiones, cientos de estudios a las distintas virtudes y vicios que podemos tener los seres humanos. Y entre tantas cosas que estudia Santo Tomás, una es la curiosidad. Observemos que hay una curiosidad que es positiva, de la cual habla Aristóteles al comienzo de su obra La Metafísica. Curiosidad positiva es el deseo de aprender, es la capacidad de hacerse preguntas, es el anhelo de saber. Esa curiosidad es la que está en la base de la filosofía y de la ciencia. Esa curiosidad, ese deseo de saber, por nombrarlo mejor, es el que también está cuando las personas emprenden investigaciones históricas, arqueológicas, lingüísticas, incluso teológicas. Esa es la curiosidad buena. Pero hay una curiosidad que Santo Tomás denomina negativa, una curiosidad que en el fondo es pecado, porque es un saber, pero es un saber que podríamos llamar inútil. Es un saber como simple entretenimiento de la inteligencia. Es un saber que no tiene ni repercusión, ni estructura, ni fruto. No tiene repercusión en el corazón, no tiene estructura, porque no lleva al descubrimiento ni de las primeras causas, ni de los últimos fines, y por consiguiente tampoco tiene ningún fruto. Podríamos decir que es como una manera de desperdiciar, esa maravillosa capacidad que Dios nos ha dado, la capacidad de entender, la inteligencia. He ahí la curiosidad negativa. Y ese es el tipo de curiosidad que parece tener Herodes en el Evangelio de San Lucas. Quiere saber quién es este Cristo, pero no quiere cambiar su vida. Quiere saber quién es este Cristo, pero no relaciona, no conecta ese Cristo con las antiguas profecías, con las promesas de Dios. Quiere saber quién es este Cristo, pero ese conocimiento no le lleva ningún fruto. Entonces estamos frente a simple curiosidad. Y en el relato de la pasión nos damos cuenta que a Dios no le gusta ese tipo de curiosidad. Efectivamente, leemos que en el relato de la pasión Herodes le hizo muchas preguntas a Cristo y comenta a San Lucas y esperaba verlo hacer algún milagro. Es decir, para Herodes Cristo era como un mago. A ver, haz cosas raras, diviérteme un rato, a ver, sírveme de entretención, a ver, ¿qué es eso tan raro que tú eres? No, Cristo no viene como una curiosidad de circo a nuestras vidas. Cristo viene con poder y con gloria. Cristo viene con majestad y con poder. ¿Y Cristo viene a qué? Cristo viene a que nuestras vidas sean distintas en la dirección de Dios. A eso viene Cristo. Y si queremos recibirlo así, de verdad tendremos mucho fruto. Si no, quedaremos como Herodes en una perplejidad estéril y en un vacío de verdadera sabiduría y conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!